Amigo, amigo, yo quiero que me comprendas Que ando buscando A un amor que a mí me quieras No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Nos dejamos trabajar todos los niños ya Es el interno y la tan opaca que no me alumbra Dale lo fresco de la noche que es tan serena Echa colorado, ¿cómo es el colorado? No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Ahí está Ánimo, ánimo, ánimo Esa linterna Y esa linterna tan opaca que no me alumbra Tal vez lo fresco de la noche que es tan serena No se me olvidan No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Ahí está Ay, 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 ay Y esa que no andan los borrachos Ay, no más buenos y sanos Aquí vamos, ¿qué vamos? Para allá, para los cerros, miren ¿Cómo la ves con el niño, Akira? ¿Eh? Yo te diría, a Gaspar, para llegar a la playa ¿Qué vale? ¿Qué vale? Esa es la pierna ¡Ay, la raza! Mira, ¿cómo es, cuñado? Ahí te voy a meter al mar ¡Tira! No voy a tirar al mar No voy a tirar al mar ¡Vá, bárbaro! ¿Qué es ese, cuñado? No, no tiene camuflajeado ¿Qué le ha pasado? ¿Te pico un hormigo o qué? ¿Eh?